Belén, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hasta este lunes a las 23 horas con 59 minutos, las organizaciones políticas y sociales tienen la posibilidad de inscribirse para hacer campaña por el sí o por el no en las consultas populares que también se llevarán a cabo este 20 de agosto. Según datos del Consejo Nacional Electoral, para la consulta del Yasuní-TT, hay dos organizaciones inscritas y cuatro en proceso, mientras que para el choco andino hay una. Las organizaciones políticas y sociales siguen llegando hasta el Consejo Nacional Electoral cuando faltan pocas horas para que termine el plazo de inscripción para hacer campaña por el sí o el no respecto de las consultas populares por el Yasuní-TT y el choco andino. A las 23 horas con 59 minutos de este lunes terminará el tiempo y hasta la noche del domingo, respecto del Yasuní, había dos organizaciones inscritas, Unidad Popular y Yasunidos, ambas por el sí, y cuatro solicitudes en proceso. Judet, Colegio de Ingenieros Geólogos del Litoral, Finlandoxa, Fundación para el Desarrollo de Pueblos Indígenas Quichuas del Litoral y una organización política Partido Socialista. Mientras que del choco andino el número es mucho menor. Una solicitud de inscripción por parte de una organización política Partido Socialista Ecuatoriano, pero aún se encuentra en tanto. Cabrera señala que con los 51 millones que el Ministerio de Finanzas les entregó ya pueden adelantar algunos temas, sobre todo los relacionados con las consultas populares. Tenemos que informar al país cuáles son las preguntas y ahí se va una buena parte de ese presupuesto. Lo que todavía está en proceso es la calificación de candidaturas a asambleístas nacionales y provinciales. En cuanto a nacionales, la mayoría de organizaciones políticas ya tienen a sus candidatos en firme. Tenemos ya cinco listas de asambleístas nacionales que ya se encuentran en firme. En cuanto a los binomios presidente y vicepresidente, siete de los ocho ya están en firme. Solo resta el de Javier Herbas y Luz Marina Vega. El TSE luego de que conoce la causa tiene 15 días. Hemos conversado y somos conscientes que es un proceso especial y que debemos darle esa herida. Se espera que todos los recursos estén resueltos hasta antes del 6 de agosto para que se cumpla con el calendario electoral. Y en esa fecha ya se pueda conocer todas las candidaturas oficiales. El Consejo Nacional Electoral ahora está a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie respecto de estas impugnaciones que se han presentado y han pedido que se lo haga con agilidad tomando en cuenta los cortos tiempos que existen en estas elecciones extraordinarias. Además han señalado que ya el Ministerio de Finanzas les entregó alrededor de 51 millones de dólares para empezar con algunos procedimientos, entre ellos por ejemplo la impresión de papeletas, al menos de las consultas populares. Eso es lo que les puedo contar a esta hora. Ustedes siguen con más noticias desde Estudios. Muy buenas tardes.